En la Semana Mayor, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Radio Natividad te invita a que participes del Retiro Camino a Jerusalén, los días lunes y martes santos, a partir de la una hasta las seis de la tarde, en el Salón de Convenciones de Radio Natividad. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración.